Buenos días, papito. Les habla la Miss Fernanda. Les envío este audio para comunicarles que este 14 de febrero culminamos las clases. Por lo tanto, los niños que aún no me han entregado cuaderno lo pueden realizar hasta dos días antes para asentarles su nota. Bueno, eso es todo, papito. Muchísimas gracias por su atención y su comprensión. Nos vemos el próximo año. ¿Cómo está, Miss Fernanda? Les saluda el papito de Natalia. Miss, una pregunta. O sea, pero el 14 es del Día del Amor y la Amistad y es San Valentín. ¿Ese día hay o no hay clases, Miss? Buenos días, papito de Natalia. Bueno, yo lo dije claramente en la nota de voz que el 14 es el último día de clase. Y claro, sí sé que es el Día del Amor y la Amistad, pero ese día ya culminamos el año lectivo. Ya, por eso. O sea, usted me está diciendo que ese es el último día de clase. O sea, ya no va a haber clases. Es que no lo entiendo, Miss. Me estoy confundiendo. O sea, ¿ese día va a haber clases o no va a haber clases? Explíqueme, por favor. Uy, Miss. Todo claro. Pero ¿hasta cuándo puedo llevar los cuadernos para que le revise a mi hija? Mamita, si no entiende algo, vuelva a repetir el audio. Lo dije claramente. Nosotros culminamos el 14. Y dije claramente que tienen hasta dos días antes para entregar los cuadernos. 14 menos dos, 12. Tienen hasta el 12 para poder llevar sus tareas y poderla sentar la nota, ¿ya? Muchísimas gracias. ¿Cómo está, Miss Fernanda? Les saluda lo que es la mamita de Alejandra. Sí, recién me conecto y ya estoy leyendo y escuchando todos los mensajes que han mandado. Miss, para mí todo está claritito, todo lo que usted dijo. Solo tengo una pequeñísima duda, Miss. Este, lo que pasa es que usted dijo al final de su nota de voz. Nos vemos el próximo año. O sea, que este año ya no hay clases hasta el 2024. Y si usted dice nos vemos el próximo año, este año 2023 y el próximo 2024. O sea, el 2023 no va a haber año y nos vemos el 2024. O sea, esto es lo único que no entendí, Miss. Ay, señor. Por eso es que te doy tantas gracias y que por fin culminó el año electivo con estos tipos de padres de familia. Un mundo más bruto que el otro. Tienen que ser preguntas coherentes como yo. Yo sé que algunos tampoco entendieron lo mismo. ¡Suscríbete y que por fin disminuirán la palabra. Y yo sé que te da miedo. ¡Suscríbete y que por fin ahí nos vemos! ¡Suscríbete y que por fin de semana! Achí a ti! Hoy es un XX Hai. ¡Suscríbete y que veas muchas horas! Gracias.